Es oficial, el Real Madrid llegará a Venezuela el próximo mes de julio. El evento contará con la presencia de miembros de la distinguida cantera Merengue y será para niños en etapa formativa entre los 9 y 15 años. La institución blanca arriba suelo padre de la mano del empresario Ricardo Negrín, director de MBP Mundo en alianza con la empresa Socket Air Resort Group.